Amigos, muy buenos días, bienvenidos. Aquí tenemos la variación del IPC mes a mes, desde enero del año pasado hasta enero de este año 2021. Y estos datos nos cuentan una historia muy interesante. Porque cuando arrancó la cuarentena, en marzo y sobre todo en abril, cuando se temió que podía haber escasez de productos, ahí hubo una fuerte inflación. Bueno, fuerte para estas épocas en que todo el planeta tiene inflaciones bajas. Pero después vinieron los meses en que la gente dejó de comprar, ya sea porque no tenían dinero o porque estaban muy limitados en su movilidad. Y esa es la causa de las caídas de precios en junio y julio y que llegan hasta octubre. Pero en octubre empiezan a llegar los recursos del Fondo Monetario que reducen los atrasos en los pagos del gobierno y eso empieza a reactivar en algo la economía. Por eso, si bien los precios siguen cayendo hasta diciembre, las caídas son cada vez menores. Y en enero, por primera vez desde abril, volvemos a tener una inflación positiva, un aumento de precios que puede estar relacionado con una leve reactivación de la economía. Es curioso, pero en esta época tan rara, una inflación positiva puede ser una buena noticia. Muchas gracias.